Silvina Flores, bueno, se acerca el 25 de febrero y en consecuencia la actuación de Destino San Javier en un espectáculo donde la tiene la Peña Estampa Nativa integrarte como organizador de este espectáculo. Ya sabemos que se han vendido las sillas, se están vendiendo las entradas, pero se ha tenido que agregar más filas de sillas para la gente. Realmente un éxito en la venta. Bueno, por ahora sí, venimos con mucha expectativa. Sí, el primer día se vendió el plano completo, así que bueno, agregaron filas de sillas. Las sillas siguen a la venta en la oficina de Javier Macías Seguros de 8 a 16 horas, de lunes a viernes y la calle Remedios de Escalada 1466. Después hay distintos puntos de venta de entradas, en Rivadavia 1666 que es librería center, en el taller protegido SIDIM. También la gente de SIDIM está vendiendo en el radio céntrico por la tarde. Van a ver a los chicos con las remeras de SIDIM o de la Peña ofreciendo entradas. Así que, y también en el local de ensayo, ensayamos de 20 a 22 en Pellegrini 1064 y también ahí pueden conseguir entradas o sillas. Hay mucha ansiedad, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un espectáculo que es grande, muy importante, requiere una gran organización. Y bueno, entonces, sí, la verdad que la ansiedad es mucha. Hay que ocuparse demasiado, que esté todo en orden, que no falle nada. Tenemos, te cuento que además de Destino San Javier, tenemos un número de artistas locales que van a ser, a ver, Paihüen, Eugenia Beldaño y Los Acosta. En cuanto a música y en cuanto a danza van a actuar los dos ballet municipales, Integrarte y Estampas Nativas. Bueno, no queda más que desearles suerte y que sea un éxito. Esperemos que sí. Les pido a todos que sean puntuales. El espectáculo va a arrancar, está anunciado para 19 horas y va a arrancar puntual 19 horas porque queremos que todos los artistas puedan tener su tiempo y lucirse en el escenario. Así que 19 horas traten de estar todos ya acomodaditos. El que compró silla y el que se la va a llevar también buscando su lugar. Va a haber una cantina trabajando, que es de la fiesta nacional del caballo, de la comisión. Así que bueno, los invitamos a todos también a que puedan consumir de la cantina. Bueno, decirles que el espectáculo, a pesar de ser día domingo, está estipulado que termine 23 horas y ese va a ser el horario de culminación. Entonces, ¿a qué hora va a estar subiendo al escenario Destino San Javier? Bueno, estimamos que 21 a 30 aproximadamente, ese es el horario en que va a subir. Estos horarios se respetan, todos los horarios de la actuación de los artistas se van a respetar mucho. Así que cada uno tiene su tiempo. También les recordamos, una cosa importante, que no van a poder ingresar con conservadoras al predio por una cuestión de seguridad. Entonces, les decimos a la gente que vaya, bueno, que no lo van a permitir en la entrada, ¿sí? La gente de seguridad no va a permitir por seguridad de los otros, de los artistas y del resto del público. Muchas gracias, Elvina. Gracias a ustedes. Gracias. ¡Gracias!